Cuando escuchamos esa música tradicional, es sinónimo de moda, tendencia, y cuando hablamos de moda y tendencia en este programa, el mejor, Charlie Ramos. Muy buenas noches. Señor, ¿todo bien? Hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, gente? Me están siguiendo, me imagino. Todos los días viernes los siguen, la verdad que es el día de mayor audiencia. ¿Usted quiere? Sí. ¿Ustedes quieren meter? No, en serio. La gente le gusta estar lindo. Y usted le da la posibilidad a la gente de estar lindo, de maquillaje, de peinado, de vestimenta. Sí, de mostrarse bien. Acuérdense que me debe traje de hombres. Es verdad. Vestimenta de hombres. La moda que hay, el color del traje, he visto muchos trajes azules. 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 El negro es un clásico. Un clásico para fiestas, para casamientos. Nunca se ha ido el negro. Y el azul. Para los rubios. Están los colores metalizados también. ¿Qué nos ponemos los rubios? Los rubios les va todo. ¿Usted ha visto que lo que se ponga le queda? ¡Qué grande! Bueno, ¿es cierto que es buen bailarín de tango usted? Me gusta. ¿Se acuerdan de la otra vez que... Sí. Me gusta, me gusta el tango. Sí. No, pero no. Me gusta el tango. No, no doy. Me dicen que... Me dicen que... Me dicen que... Que usted ha cantado mucho Gardel, ¿es cierto? No. Ah, a mí me han dicho que a usted le gusta mucho Gardel. Tengo el timbre de voz de él, pero no. Ah, no. ¿Qué tiene el timbre de voz? No, no, para nada. ¿Qué le podemos... ¿Para qué cante? ¿Qué podemos... A ver. Hay que chica. No, no. No, es incomparable esa voz. ¿Qué tipo incomparable? También se fue al carajo usted con el tono. ¿Por qué? ¿Es de menor? Quedó menor el ye después de usted lo cantó. La verdad que es uno de los artistas que ha trascendido los tiempos, las generaciones. Hablar de Carlos Gardel hoy no hay. Me parece que no hay argentino que no sepa quién es. Es así. Compositor, cantante, actor. El gran uruguayo que en el mundo entero lo relacionan con la Argentina. Porque cuando uno habla de tango en el mundo, habla de Gardel y de Argentina. Así que con tantos clásicos, con tantos clásicos de Carlos Gardel, como El Día Que Me Quiera, como Mi Buenos Aires Querido, y tantos y tantos más, la verdad que no tiene comparación. Es así, igual en el año 1923, más o menos, como que se impuso más Carlos Gardel, tanto en la actuación, y bueno, se dio más a conocer la parte de sus cambios. Carlos Gardel que ha venido dos veces a la provincia de San Juan, allá por la década del 40, del 50, hasta hace poco tiempo, había testigos de la visita de Carlos Gardel. No sé si todavía están los señores que generalmente, a lo largo de los años, hablaban de lo que fue la visita de Gardel en el viejo Teatro San Juanino Gran Red, que ya no existe, obviamente. ¿Dónde está ubicado? Lo tiró en el terremoto del 44, estaba por la calle, lo que es hoy calle Mitre, lo que es hoy calle Mitre, calle General H, en uno de esos teatros. Así que, bueno, vino y obviamente fue la convocatoria en aquellos años de todo el top sanjuanino, que estuvo ahí con la visita de Gardel. Así que, bueno, para hablar de Gardel podemos estar horas y horas, hablar de este hombre, de lo que representa para la Argentina, de los temas que dejó, del estirpe que ganó, de la característica personal que él tenía, cómo vestía, muchas cosas. Es así. Pero más acá en el tiempo, mucho más acá, en el 70 creo que nació, no me acuerdo muy bien, la edad que murió, pero exactamente un 24 de junio del año 2022. 2020. 2020, perdón. También el 22, compañero. Moría Rodrigo. Es así. ¿Ah? Sí. Del año 2000. Del año 2000, exactamente. Bien. Moría Rodrigo. Rodrigo. Es un imponente también de la música. Claro, el gran difusor del cuarteto cordobés en la Capital Federal. Es así. Pese a que los mismos cordobeses tienen la disputa de que el primero que llevó el cuarteto a Capital Federal fue La Mona, y otros dicen anteriormente el cuarteto Leo, y anteriormente Carlito Rola, bueno, y así. Que fueron los primeros que empezaron a salir en esta música del cuarteto. Claro. Luego como que se impone más la imagen de La Mona, y luego el de Rodrigo. Claro, Rodrigo. Bien, que es como que el cuarteto de Rodrigo, a ver, como que tiene otra chispa, otro movimiento, ¿no? Más rítmico. Es más rítmico que el de La Mona. Bueno, el gran clásico del cuarteto cordobés, ¿no? Rodrigo versus el Potro. El Potro. Así que, bueno, estamos recordando estos dos artistas argentinos que han marcado épocas, cada uno en su tiempo, evidentemente, y que hoy hay mucha gente que todavía lo recuerda a Rodrigo. Una vez creo que estuvo en la provincia de San Juan, ¿puede ser? Una vez. Una vez, si no mal no recuerdo, una vez. Sí. Me equivoco, que me coge. En el Club Los Andes, me parece. En el... Claro, en la actual Club Los Andes, en la calle Mendoza, tuvo la posibilidad con el Potro cordobés. Bien. Sobre el 98, me parece. 98 o 98. 98. Cuando ya estaba en el 98, cuando ya estaba, ya era popular en todo el país. Así que, estamos recordando una fecha más del fallecimiento del Potro cordobés. ¿Qué más tiene para recordar? De dos figuras importantes. Importante en lo que es la música. Exactamente. Y hablando de figuras, ¿qué podemos hablar ahora? Hoy podemos hablar de tantas cosas, pero hoy es un día muy especial. Sí. Hoy es el Día del Maquillador. Hoy es el Día del Maquillador. Hoy es el Día del Maquillador. Gracias, compañero. El Día para usted. Es el único que me ha saludado. Feliz Día para él, que es el que nos deja realmente presentables para salir al aire. El único que lo saludé, mis amigos ingratos de los otros medios, ¿no lo han saludado? No, no me han saludado. Voy a terminar el programa, voy a tomar el teléfono y los voy a retar. Sí, 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 me ha saludado. Yandina me saludó, Ariel, Nico me saludaron, a todos los chicos de administración también. ¿Essos dos personajes los saludaron? Sí, dos personajes. Dos personajes en los medios campanitos. Bueno. Bueno, y con motivo de esto, de que es el Día del Maquillador, hemos invitado y tenemos la presencia de dos figuras femeninas que son maquilladoras. No me digas. Sí, sí, sí. Profesionales y maquilladoras. Ellas me van a decir a mí cómo puedo estar más lindo. Es así. En virtud de mi piel clara. Totalmente. Bueno. Así que bueno, ahora las invitemos a Estela Maris y Mariana. Un gusto. ¿Cómo le va? Bien. Un placer recibirlas. Igualmente, gracias. Muy bien, buenas noches. Bueno. Van a tener la responsabilidad de decirnos de qué manera podemos lucir mejor, ¿eh? Ahí. Muy vagos, por ahí nos cuesta un poquito tomar las rutinas, ¿sí? Sí, cuesta, cuesta. Incluso mujeres también, ¿sí? Por ejemplo, hidratar la piel, ¿no? Sí. Se hidrata, bueno, lo hablábamos en algunas oportunidades. Algunos usan el tomate, otros usan el pepino, todo eso. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Está bien? ¿Está en lo cierto la gente? Sí, son... Son agentes naturales que quizás... Casero de... Casero. Casero. Por ahí de consejo de abuelas, ¿sí? Exactamente. La famosa aloe vera que es tan buena y tan famosa y quizás en la casa podemos tenerla en una macetita o en un jardín. Pero antes de ver el tema, específicamente. A ver. Coméntenme, ¿por qué eso de maquilladora? ¿Cómo nació en ustedes ahora en el Día del Maquillador, no? ¿Cómo nació la idea y esta profesión en ustedes? ¿Y el por qué? A veces las circunstancias nos llevan a aprender algo más en nuestro saber. Le digo, es lindo seguir aprendiendo a medida de que... Yo hace dos años que soy maquilladora y... Ah, reciente. Sí, 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 hace poco. Entonces le digo, pero está bueno porque se conoce gente, las mismas clientas que uno va teniendo. Claro, yo no me diente. O más o menos. Sí, difícil, difícil, pero se les aconseja para que uno pueda tratar bien con ellas y que queden preciosas el día del evento. Bueno, ¿y por qué surgió en usted el hecho de dedicarse a esto, al maquillaje? O sea, ¿le gustó, veía en televisión? Sí, 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 me gusta mucho ver y aparte le digo, tengo hijas, tengo tres hijas mujeres y a ellas siempre les gusta verse bien maquilladas. También fueron las que me impulsaron a hacer, a aprender este oficio. ¿Por qué lo de maquilladora? Porque es una historia creo que larga, podríamos decir desde que era niña, siempre me llamó la atención, fui muy intrusa de tomar maquillaje de mis hermanas mayores y que no les gustaba, obviamente, porque era traviesa. Bueno, eso es típico de las nenas. Sí, sí, pero bueno, fue por mí. Eso es típico de robarle el maquillaje a la mamá. A las más grandes o a la mamá. Bueno, y bueno, fue siempre estar en mis manos. ¿Usted es la menor? La menor, sí, de cuatro mujeres. Así que bueno, fue el tomar, desde chiquita llamarme mucho la atención de hacerlo en mí. Después, durante mi vida adolescente, siempre hice danza. Entonces ahí fui como que pasar a las compañeras. Teníamos que bailar y era la encargada de maquillar a todas las que bailábamos. Y bueno, siempre me decían, lo haces lindo, nos gusta, maquillarnos vos, combinar los colores, y bueno, fue como que eso me gustaba de intrusa, ¿sí? Bueno, y ya luego, más grande, pude estudiar de la mano de Carlota Colombo, que fue mi gran maestra, y con ella seguí trabajando. No tan solo como maquilladora, sino también ya incluso dentro, digamos, podemos decirle una docencia casera. Me animé junto con ella a dictar cursos. Bien. Así que bueno, la tengo, por ejemplo, Estela Maris, que es una discípula, dentro de ya varios años dedicándome a esto, o sea, no tan solo a maquillar a un servicio a una clienta, sino también a ayudarles a muchas a aprender, ¿sí? Como automaquillaje, que es muy importante porque la mujer lo busca, ¿sí? Y las que se animan a más para luego pasar a hacer un servicio a las clientas. Claro, claro, claro. La verdad que es todo un arte, ¿no? O sea, uno pone el gusto personal de uno al servicio del otro. Exactamente. Porque me parece que es como un dibujante. Es dibujar sobre el sol. Sí, sí, es una creación que yo la puedo maquillar a ella hoy, y la voy a maquillar mañana, y no va a ser exactamente lo mismo. Claro. Si bien es la misma persona, el mismo lienzo que nosotros le decimos, el rostro es nuestro lienzo, y nosotros creamos, en base al color, al estado de ánimo, a cómo la puedo ver a ella, cómo veo los colores reflejados en ella, y bueno, uno crea. ¿El estado de ánimo influye en el resultado? Sí, sí, sí. Sí, con el lenguaje, el lenguaje para nosotros expresamos a través del maquillaje, entonces es como un lenguaje. Influye todo eso, sí. Pero, ¿el estado de ánimo de la persona que maquilla, o el estado de ánimo de la persona que recibe el maquillaje? Y ambas. Yo creo que es de ambas, sí. Sí, porque influye que nosotros tenemos que estar muy bien, a pesar de tener problemas, porque vamos a ir a una clienta. Y si esa clienta está como deprimida, nosotros le tenemos que levantar el ánimo con lo que le vamos a hacer. Es un vínculo muy bonito, es un vínculo que uno, cuando está trabajando con la persona, genera un vínculo muy bonito, lo que uno puede ir conversando. A veces terminamos siendo receptoras de momentos muy lindos, o momentos quizás no tan buenos. Exactamente. Como el peluquero, claro. Exactamente. Exactamente. Es así. Y así ustedes, además de todo lo que se enteran, pueden terminar un trabajo a la altura de... Bueno, ¿y qué es lo primero? Lo que la maquilladora ve en la persona como para decir, le hago tal cosa. ¿En qué se fijan? El tipo de piel. Ajá. Porque nosotros tratamos esa piel antes de maquillar. Bien. Entonces tenemos que ver hasta el tipo de rostro. Claro. Porque hay redondos, hay cuadrados, hay todo eso se fijan. El perfil de pera, la línea de la nariz. Yo generalmente le digo a las chicas, cuando estamos aprendiendo, en dos minutos, menos de dos minutos, hacer como un escáner del rostro para saber reconocer a esa persona, su tipología, ojos, nariz, labios, lo que va a influir en nuestro trabajo final. Entonces, siempre es resaltar todo lo bueno y lo que nosotros podemos apreciar. Y a veces la misma clienta no sabe decir, no me gusta mi nariz, mirá que agrandame el ojo, que necesito que esta noche se vea hermoso. Bueno, entonces ahí uno va como intercambiando y logrando el trabajo final. Y la gente va, se maquilla para cuestiones especiales, para fiestas especiales o por el día, digamos. O generalmente el maquillaje es para lucir bien en fiestas, en eventos especiales. Sí, la mayoría nos busca por eventos. Ahora nosotros, bueno, estábamos trabajando con Charly, pero le digo, la mayoría sí. Es muy raro que podemos dar cursos de automaquillaje. Entonces, para esa persona que trabaja todos los días y se quiere ver linda, uno le da un curso de automaquillaje. Porque, por ejemplo, para eso me parece que es ideal eso, que usted está explicando. Las personas generalmente que trabajan todos los días, o que van, qué sé yo, a una oficina, seguramente o se maquillan todos los días, o les gusta estar de manera diferente. Sí, sí, sí. En muchas ocasiones se lo demanda la actividad, como usted lo está diciendo, la labor que realiza todos los días. Entonces, una persona que es como que toma un autocuidado, ¿sí? Como lo dijo Estela Maris, un automaquillaje. Muchas acceden a un curso rápido, que son quizás cursos en dos o tres clases. Entonces, aprenden a buscar su imagen, ¿sí? Pero dentro de lo que es eventos, siempre el nerviosismo o los contratiempos juegan en contra. Entonces, todo lo que sería eventos, novias, quinceañeras, egresadas, sí buscan el servicio de una maquilladora profesional, porque el trabajo también es un poquito más distinto a lo que uno se hace todos los días, ¿sí? Así que, bueno, ahí tenemos como la opción del servicio puntual a una clienta para un evento especial. Ahora, entre la maquilladora, que es Mariana o Estela Maris, aparece una balanza, que de una parte está la familia y de otra parte está la profesión. Exacto. ¿Es difícil equilibrar? ¿Es difícil llevarlo el día a día? A veces sí, a veces no. A mí, en mi caso, mis hijos ya están grandes. Entonces, yo me puedo dedicar, le puedo dar un poco más de tiempo. También el trabajo que hacemos juntos, ya le puedo dedicar. Capaz que si hubieran sido más chicos, no. Hubiera sido un poco más difícil. Más complicado, claro. Pero yo me puedo trasladar, puedo dejar a mis hijos solos. Eso es la facilidad de movimiento. Claro, yo ya, exactamente, que puedo manejar mis tiempos en una casa que lleva trabajo, porque tengo cuatro hijos, así que... Ah, bien. No son poquitos, son grandes. Entonces, le digo, a veces que se manejan ya solos entre que es comida o casa, le digo, lo vamos manejando. Y a vos, Mariana. Bueno, en mi caso, al contrario, tengo hijos chiquitos, pero es una actividad independiente en horario. O sea, uno puede resolver su agenda a la comodidad de acomodar por ahí las cosas de la casa, las tareas de los chicos del colegio y demás. Y uno, bueno, poder ir tener a la par una agenda de turnos. O sea, es algo que se trabaja ordenado. Entonces, bueno... ¿Trabaja en sus domicilios? Yo sé. En mi caso, en un local propio, sí. Y, bueno, puedo justamente esto, tener una agenda programada, turnos. Y, bueno, momentos que está primero la familia y que tengo que optar por no dar un turno mío. Quizás lo paso a una colega, a alguna de las chicas que me pueden ayudar o trabajar conmigo. Entonces, lo paso para que ellas lo tomen. Pero, bueno, es una actividad bastante libre e independiente donde lo que es evento sabemos que está el día y ese horario. Entonces, está agendado. Y, bueno, en realidad, por ahí trabajo un poco más grandes, producciones, fotográficas, para revistas, para televisión o espectáculo también que nos dedicamos a lo que es teatro o presentaciones, sí, demanda un poco más de tiempo. Es como un poco más larga las jornadas de trabajo, ¿sí? Pero, bueno, siempre agradecer a la familia que está para quedarse con los pequeños y que uno pueda desarrollar ese trabajo. Seguro, seguro. Si no hay apoyo de la familia, se hace en todo muy difícil. Es bastante complicado. Sí, 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 sí. Bueno, tenemos... Ahora vamos a jugar un poquito. A ver. Tenemos esta placa, Mariana. Empezamos por vos. ¿Qué es hidratar? Es aportar agua a la piel para mejorar su capacidad de absorber humedad y nutrientes. Dame tu concepto. ¿Estás de acuerdo? ¿En el primer concepto? En el primer concepto. Sí, está bien. Perfecto. ¿Qué conceptas? Absorber humedad y nutrientes. ¿A tus clientas o a las personas que no están bien? Bien. Una hidratación es lo que debemos de tener todos los días. Las que por ahí no son del cuidado durante el día o que tienen por ahí una rutina muy agitada, aunque sea en la noche, recuerden antes de dormir para que la piel pueda regenerarse y, bueno, cuidarla todos los días un poquito. Todo eso va a sumar. ¿Y qué se hidrata? Generalmente una crema hidratante, sí, es lo mejor. Por ahí si hay activos específicos, podemos tener agentes de vitamina C, por ejemplo, que siempre vamos a ir trabajando lo que es antioxidante, lo que es anti-age, lo que es para aclarar manchas, el rostro, unificar el tono de la piel. Entonces, mientras dormimos eso trabaja y por lo menos cuidamos todos los días un poquito. Perfecto. Perfecto. El otro concepto dice uso de la crema hidratante, aplicar la crema justo después de sacarte una ducha. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es tu concepto? Sí, ahora en el invierno la piel está como más tensa, uno sale de ducharse, hay gente que le gusta el agua muy caliente y yo creo que a veces te hace falta una hidratación. ¿Es bueno para la piel el agua muy caliente? No. No, siempre es tibia, tibia medianamente fría, lo más aconsejable a veces es fría, porque el agua fría rehidrata la piel, el agua muy caliente al contrario, luego siempre tratamos de ocuparla entre tibia más o menos. Hidratarse después de una ducha. Atención, qué detalle esto, para la gente que nos está escuchando. Totalmente. El agua fría es lo que realmente hidrata la piel. Sí, sí, sí. Hay gente, yo no me lavo. Claro, pero la gente generalmente... Pero justamente... Exactamente, y lavamos el rostro. Claro, el rostro con el rostro. Claro, usamos directamente el agua caliente. Claro. Y generalmente como que nos pasamos de la temperatura normal. Claro. Cuando nos pasamos muy calientes. Muy calientes. Exactamente. Sí, sí, sí. Y no en una temperatura normal, que es tirando al frío, que sería el ideal. Es una tibia, claro, es agua tibia. O sea, a mí me pasa que si me salgo de ducharme, sí siento la piel más tensa. Entonces, es bueno rehidratarla. Bien. Seguimos. Estos son los beneficios. Las zonas resecas desaparecen. La piel se mantiene más fresca. El rostro se muestra con mayor elasticidad. La piel se vuelve menos propensa a las ayugas. A ver, Mariana. Sí, están correctas para mí ver las cuatro opciones, que son muy importantes porque por ahí nos acordamos cuando vamos entrando a una edad más madura. Sí. Pero es importante empezar desde temprana edad. Que a nosotros nos falta mucho. Claro, sí, estamos en plena juventud totalmente. Un montón. Cuando hablan de zonas resecas, ¿cuáles son las zonas resecas? Y generalmente, hoy por hoy, en el estado que estamos en el invierno, es común las mejillas, la nariz, ¿sí? Pero bueno, son por ahí, dentro de lo que son los biotipos cutáneos, la piel seca, personas que tengan una piel seca la van a tener todo el año, ¿sí? Entonces, son las zonas que sentimos, como decía este, la maris, más tirantes, más terzas, y son zonas que incluso hasta podemos ver como una pequeña descamación, ¿sí? Eso sería una piel seca o zonas secas dentro del rostro. Perfecto. Muy bien. Y sabiendo ya este cuidado de la piel o el uso adecuado de la hidratación, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que se viene ahora en el invierno en colores? ¿En sombra, en labios, en pómulos? Bueno, la tendencia está dentro de lo que es color de la indumentaria, son los colores más bien fríos, los lilas, los azules. Entonces, siempre tendemos a aconsejar que el maquillaje acompañe el tono del vestuario, ¿sí? Tampoco no porque mi vestuario es azul, todo mi maquillaje va a ser azul, ¿sí? Sino tonos que sean compatibles dentro de una paleta, en este caso, de colores fríos, ¿sí? Pero bueno, Estela Maris, también estuve investigando otros colores, a ver qué nos puede aconsejar. Claro, entre los ladrillos, como si tenemos una vestimenta azul, podemos combinar con un naranja, con un ladrillo, y en los labios podemos jugar también está el borgoña, el rojo, hay mucha gente que le encanta el rojo y le queda muy lindo. Y los colores tendencia, siempre para el invierno, son colores como muy fuertes, que sean polorentes. Vivos, ya que el invierno es más. Claro, claro. Bueno, el maquillaje, esto de ir a que lo maquillen, es absoluta decisión de las mujeres, ¿no? O sea, los hombres muy pocos van, o me equivoco, o últimamente están viendo los hombres. Sí, no, no, no. No, no, las mujeres nomás. Sí, sí, las mujeres. Más de una base que le demos a los hombres, bueno, podemos. Es como la que hace José con todos los artistas de la televisión. José, José y Charly. Charly, Charly, Charly. Ya lo está conmigo. Ya, ya me cambió el nombre. Ya me cambió el nombre. Sí, bueno, de todas maneras, me imagino que para el hombre se hace un poquito más difícil, digo, por la piel dura y a lo mejor más seca que la mujer, ¿no? Porque la piel de la mujer tiene permanentemente un tratamiento. Sí, sí, la que le gusta cuidarse tiene un tratamiento. Le digo, nos ha tocado chicas que les hace falta hidratación. No, no me hago una limpieza, no sé. Claro. Claro, y justo se hace la limpieza cuando es el evento. Entonces, a veces le pedimos que una semana antes, entonces nosotros vamos hidratando esa piel, cosa que llegue al evento, bien linda. Y el acabado del maquillaje sea bueno. Y que el acabado del maquillaje quede lindo. En el caso del maquillaje, más este cuidado de la piel, influye en que el maquillaje dure más tiempo, que luzca una piel sana a través de ese maquillaje. O sea, son muchos factores, no tan solo por la parte saludable de la piel, sino que a nosotros los maquilladores nos beneficia que esa piel esté cuidada y bien hidratada. Claro, claro. Y en caso de los hombres, lo que pasa es que el hombre no se cuida tanto la piel como la mujer. No, por eso digo, a lo mejor a ustedes les resulte mucho más fácil tratar una piel femenina porque viene con un cuidado permanente y consciente. El hombre, además del hecho de la barba, el afeitado permanente, se reseca mucho. Algunos no usan las cremas de afeitar adecuadas, algunos solamente usan jabón y bueno, todo eso no beneficia precisamente la piel de los hombres. Exactamente. Algunos detergentes también, que no voy a contar y no voy a dar nombres. ¿Quiénes se afeitan con detergente? José puede llegar a afeitarse con detergente. Bueno, la verdad que hemos aprendido mucho, mi querido Chávez. Hemos aprendido mucho y un día muy especial, como es el Día de los Maquilladores. Yo estoy agradecido que estén acá y gracias por ser maquilladores. Gracias. Gracias por ser artistas y gracias por estar siempre al servicio de las personas. ¿Son muchos en San Juan? ¿Son muchos maquilladores en San Juan? Sí, sí, sí. Se ha ido creciendo bastante. Ajá, la actividad. Tanto hombres como mujeres, muchos hombres que les gusta y que son sumamente creativos. O sea, los hombres maquilladores tienen como un toque especial. Ajá. No, no sé, nosotros los tres somos colegas y hablamos y somos buenos compañeros. Por lo menos en el entorno que nosotros nos manejamos, somos bastante buenos colegas. Siempre, como dijo Mariana, si ella no puede, nosotros ya nos contactamos y tenemos el grupo armado entre nosotros. Pero yo creo que no, que no debe haber problema. Muy bien. Así es. Nos han hablado de todo. De todo, de todo. Desde el principio de cuidar la piel hasta terminó el maquillaje. Y nosotros no estamos libres porque no queremos. No queremos, no queremos. Va a haber que hacer una prueba de maquillaje. Claro, están en buenas manos igual. Ahora, si la gente se quiere contactar con ustedes, ¿puedes darnos tu teléfono? Sí. ¿Puedes darnos tu dirección del local? Bueno, en mi caso tengo a cargo el local Imagen de Mujer, que es, como les dije, es un espacio donde no tan solo hacemos el servicio, sino también distintos cursos. Estamos ubicados en Tucumán, entre Cali Libertador y San Luis. Nos pueden encontrar por las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, como Imagen de Mujer. ¿Sí? Mi nombre es Mariana. Y, bueno, en el caso de Estela Maris. Bueno, yo atiendo en mi domicilio. Tengo también Instagram y Facebook. Tengo mi nombre y tengo el nombre de la estética que tengo. Y, bueno, ¿y en Facebook cómo te encontramos? En Instagram, S&B, peluquería y estética. Bien. Y, bueno, en Facebook, como Estela Maris Alfaro. Muy bien, ya sabemos. Entonces, todas aquellas personas que quieran una maquilladora y unas profesionales, acá las pueden contactar. Exactamente. Y que los hombres se animen también. También, totalmente. No solo, a ver, no hablemos del maquillaje del hombre, sino del cuidado de la piel del varón. Yo he escuchado en medios nacionales, a lo mejor acá no es tan particular o no se da tanto, pero en otras provincias ya es como que se está dando esto de que el hombre vaya más y cuide más la piel y use cuestiones que regeneren la piel, ¿no? Sí, se van animando. Es cuestión de que por ahí las tendencias, la información ahora por redes, entonces se van animando. Hay hombres que, variedad de edad, están ahora animándose a todos estos cuidados. Claro, son los más jóvenes, digamos. Sí, no. O en realidad es variedad. Variada, variada, variada. Está bien. Bueno. Bueno, nosotros llegamos hasta acá. Hoy viernes llegamos hasta acá. Hemos contado con estas profesionales, estas bellas mujeres profesionales. Y bueno, nosotros nos vamos a reencontrar el día viernes próximo y bueno, vamos a hablar de trajes de hombre. Bueno, ¿me lo promete? Se lo promete. ¿Ah? ¿Qué es lo que se usa? ¿Cuál es la tendencia en colores de traje? Todo lo vamos a hablar. Bueno, perfecto. ¿Y ahora qué tenemos para la despedida? Ahora nos vamos a despedir y vamos a disfrutar de un videoclip. Bueno. Que nos ofrecen acá de controles. Y ya con esto nos despedimos también del programa. Y ya nos despedimos del programa. El próximo lunes a las 7 de la tarde estamos nuevamente en Dinámica. Así que nos despedimos, Charlie. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Y gracias a ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Ahora sí, nos vamos. Chau. Chau.